travesias urbanas méxico dss dominguito ya 16 de julio del 2023 a vuelta de rueda aquí en el meritito tráfico de viaducto piedad casi llegando a tlalpan qué carro es este que llevo aquí adelante la neta soy ignorante para los carros de gama alta alguien que me ilustre por favor vean qué motor sote se escucha cuatro escapes trae una agilita o unas alas que andan su lado venía al lado de mí nada más que le di el pase y ya se pasó en frente quería grabar lo curioso es que no trae placas será porque oigan secar razón será porque es de la malta que deberíamos de ser parejos todos un motor sobrado en el tráfico de aquí de viaducto piedad ciudad de méxico carro sobrado porque es carlos deben de andar en carretera en pistas aquí está sobrado pero bueno el valor a lo mejor no más es el traslado de un lugar a otro carro deportivo chécate qué bonito bueno se le ve una mala parte trasera pero a ver si ahorita se puede hacer al lado y volvemos esos carros no más creo que hablan dos pasajeros el piloto y el copiloto mucho tráfico el día de hoy tanto de metro velódromo hasta lo que es inicio periférico viaducto de oriente a poniente y de regreso igual ya de que volvió normalmente todo después de pandemia tráfico inmenso estamos en los estragos de la post pandemia en el aspecto económico la rescisión económica para muchos comercios bajarán las ventas hay desempleo mucho tráfico mucho estrés secuelas de pocas pandemia y adulto piedad a la altura de lo que es marcos carrillo aquí en colonia asturias por la avenida coruña así es viaducto piedad una tarde de domingo circulando a través de un carro de gama alta que no lleva blancas este no es un tipo de denuncia ni nada nada más estoy grabando el vídeo una vialidad de tres carriles en donde yo voy es de 80 kilómetros en la de medio 70 y en la de baja es de 60 no se permiten bicicletas no se permiten motos de menos de 250 cilindraje que aunque son esos espacios pasen y se te meten vean vean cómo despegó vean vean se fue y ese cabrón va como a 100 la levantó y las multas nada yo voy a 70 y con la acelerada que le dio lo levantó como a 100 en el pedacito como avanzó no pinche caballotes de motor que trae cruzando lo que es eje 3 troncoso casi llegando a lo que es el circuito interior para dar vuelta a la izquierda hacia el aeropuerto internacional benito juárez de ciudad de méxico y derecha hacia el sur por la prepa 1 ya se perdió el carrito de más de 23 millones de pesos a ver quién me dice qué marca era un abrazo fraternal a la distancia a los con nacionales que se encuentran en el extranjero en europa en asia en centroamérica sudamérica a todos los compañeros mexicanos allá me escucho como el presidente a todos mexicanos en toda la república mexicana qué bonito es ser mexicano ya estamos cerca de septiembre ya un mes dos meses y es 15 de septiembre mes patria en su lado les comentaba en el vídeo anterior cuando venía yo en la frontera de fray de la mención la caranza con mesa algunas anécdotas de mi travesía en el caribe y pues si de algo muy interesante que creen que no dejo de mencionar la agencia de viajes puesto que la neta muy buena calificación muy buen trato muy buen servicio precios económicos y accesibles como se llama magnicharters una de las empresas mexicanas que ha apostado por darle proyección e imagen a la lucha libre y es chido no pasé por la riviera maya y el chofer que nos llevó a los cenotes pasó a recoger a un pasaporte o como se le llama un pasajero usuario para un tour a un hotel de cinco estrellas de esos de alta alcurnia alto pedurraje llamado vidanta pincho telazo un tipo de cañones y es otro pedo un tipo nico un tipo presidente un tipo no se dejó le da yo nice 10 estrellas puro extranjero ahí y vengo de platicar con un conocido vean todos esos están esperando pasajeros y no está permitido pero ahí están esos que están ahí esas unidades camionetas para subir lo que es el puente que te lleva a la terminal 2 del aeropuerto como un dato curioso y pues ese si es hotel y de alto pedurraje no qué triste que la mayoría de los empleados son mexicanos y te ven de forma despectiva así como que chales antes estás en el laco marina es del más jodido así como que un hotel de de la merced no aquí ciudad de méxico allá en cancún pero pues muy muy buena atención en la acuamarina llegando a lo que es metro ciudad deportiva ya me extendí en el vídeo vamos a grabar un poquito hasta lo que es por allá la salida a la zaragoza no constantemente aquí cada semana mucho tráfico debido a los eventos que está aquí en la sala en la sala de armas o en el autódromo en él tiene autódromo hermanos rodríguez donde justamente han estado haciendo conciertos ahorita está libre hace un rato que yo venía de allá de agrícola oriental hacia el poniente estaba saliendo la gente de que vino a ver al evento de béisbol de los diablos rojos que está aquí en la puerta 8 y si es un desmán entonces cuando vayas a saltarte en estas realidades sábado y domingo checa tu boom maps y verifica que no haya evento porque si hay eventos que te vas a tardar 10 20 minutos más así que el tiro ciudad méxico metro que deportiva metro puebla metro de logro si entonces eso de la gente que trabaja en cancún en los centros turísticos no sean tan despectivos ya somos iguales no porque hables inglés y lo más que chido es de propinas muy onerosas de mucha gente que visita a nuestro país te sientas así como que hay ese guarachido es de ciudad de méxico o de pachuca o de puebla no danos el trato igual y parejo insisto en eso es porque también ayer en el vídeo que subí apenas lo mencioné tuve algunos comentarios en ese vídeo y agradezco a la gente que deja comentarios no lo dudes para eso dejo abiertos los comentarios para que comentes critiques aportes y créemelo todos los comentarios los leo en medida de lo posible lo respondo hace unos minutos allá atrás en donde empezar a grabar había un bochito estacionado bueno no estacionado varado porque mecánicamente se quedó ahí atorado en mero viaducto recuerdo mucho cuando yo traía mi bochito no hace mucho recuerdo mucho no hace mucho que traía yo el bochito cuando recién empecé a grabar para este canal y de repente si se me quedaba ahí como era todavía de platino se me quedaba ahí parado de repente en zaragoza en viaducto y si se siente bien gacho la neta ya ahorita los de platino ya son poco los que hay el motor 1500 ya después revolucionado 1600 el de encendido electrónico pastilla de encendido electrónico y me vino a la mente el bochito porque miren aquí hay un bochito ahí enfrente chulada de carros chula de carros la neta son de batalla bien cabronas me agarraron diluvios con ese carrito no se convierten en chalupa hacer bien nobles los carritos bien nobles chingones esos serán que traían todo de acero aunque sea lámina pues pero de la maciza de la dura pinches de cenizotas dan algo bonito pues por eso se crearon para lo de la guerra por eso su manufactura alemana y brasileña no entonces una hermosura de carros esos bochitos y hacen carecieron mucho bueno mira estoy llegando aquí a lo que el metro lo que es metro puebla este semáforo que estaba aquí porque está aquí que para que le dé el acceso a el paso a los peatones que bajan del metro para que puse en el tome en su colectivo en medio de lo que son los andenes no estaba y lo demandé lo demandé o sea pues lo solicitaba a través de mi correo de mis vídeos obviamente no me hicieron casi tampoco vieron mis vídeos no las autoridades pero miren de la noche a la mañana apareció el pinche el semáforo es este que estoy cruzando y eso es chido estoy conectándome también a lo que es el puente que también libera la zaragoza para que te conectes y nosotros se vayan hacia lo que es la avenida pantitlán rumbo a ciudades aguacoy dale like comparte suscríbete excelente inicio de semana que viene mañana 17 de julio segunda quincena de julio prácticamente estamos exactamente a la mitad del año exactamente a la merita mitad del año en día y mes hasta el próximo vídeo